¡Será la partida! Amigos de Javich Internacionales del Perú, Latinoamérica, el globo terráqueo. ¡Competencia de motocross en Cielo Punco del Perú, en el Braem! ¡Viene por acá el gran macaco! ¡Directamente desde Santa Rosa! ¡Por detrás González! ¡Manitea, Satipo, Pichari, Cielo Punco! ¡Corriendo en el fondo, señoras y señores! Amigos de Javich Internacional, por la zona recta, son amigos del Perú, siete pilotos de la mecánica nacional, clasifican cuatro, cinco vueltas para la clasificatoria, al lado del río extremo, señoras y señores. Bueno, son cuatro vueltas nomás que van a correr estos feitos. ¡Aquí viene, señoras y señores! ¡Extremando circuitos cuando viene por acá Macaco! ¡La lucha Macaco a toda velocidad por el centro! ¡La derecha, la izquierda, González Prieto! ¡Aparece por acá Pichari! ¡Eduardo con el cuatrocientos tres, Eduardo el setenta y cuatro! ¡Salta por acá! ¡Rengifo! ¡El salto número veintidós! ¡El hombre rápidamente desde Santa Rosa! ¡Corre por aquí, señoras y señores! ¡Tremendo piloto de Yochegua! ¡Mientras tanto Macaco, el hombre de Santa Rosa! ¡Demostrando condiciones en estos momentos! ¡De intensa adrenalina! ¡Aquí viene Macaco, velocidad absoluta! ¡Hace un zigzag el hombre, el número uno! ¡De impacto! ¡Total! ¡Por la derecha! ¡La izquierda, el número quince! ¡Metiendo a fondo! ¡Rápidamente viene el número veintidós! ¡Engancha rápidamente González! ¡Aquí viene rápidamente Pichari, el número veintidós! ¡El hombre rápidamente jugando como Dios es! ¡Enciende rápidamente el último de Santa Rosa! ¡El suelo! ¡Párate! ¡Párate! ¡Déjalo! ¡Ey! ¡No te metas! ¡Quédate ahí! ¡Quédate! ¡Déjalo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Corre! 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 ¡Regresa! ¡Come back! ¡Come back! ¡Regresa! ¡Come back! ¡No se me meta nadie! ¡Sigue la carrera! ¡Adelante colega! ¡Le escucho! ¡No se me meta nadie! ¡Nadie se mete! ¡Si hay un piloto caído, nadie se mete! ¡Ellos están aquí! ¡Ellos saben que se van a caer! ¡Ellos saben que es duro este deporte! ¡Este deporte es para guerreros! ¡Este deporte no es para débiles! ¡Aquí viene el piloto! ¡Aquí viene el piloto! ¡Engancha rápidamente! ¡Amigo del globo terráqueo se va acercando rápidamente! ¡Viene Macaco de Santa Rosa! ¡Engancha Macaco! ¡Pero sigue embarcamente por acá! ¡Fernando la está luchando! ¡El piloto Jonathan! ¡Eduardo Jonathan! ¡Corriendo como los dioses! ¡En este momento de intensidad de la lina! ¡Tremenda competencia! ¡Señor alcalde extremo! ¡El alcalde del deporte! ¡Adelante colega! ¡Gracias Juan Machaca! ¡Gracias Juan Machaca! ¡Gracias Huachaca, tremendo alcalde! ¡Viene por acá! ¡Lo está luchando! ¡Impacto Macaco! ¡La última vuelta, señoras y señores! ¡Y esto se acaba! ¡Vamos Jonathan! ¡Eduardo por detrás! ¡Jonathan el tercero! ¡Eduardo tercero! ¡Jonathan segundo! ¡Viene por acá amigos! ¡Se levanta el fondo! ¡Infernal en estos momentos! ¡De intensa adrenalina! ¡Última vuelta! ¡Adelante colega! Muy bien, estamos espectando pues en esta bonita tarde ¡Este gran encuentro de los diferentes pilotos! ¡Se prepara el siguiente grupo, señores y señores! ¡Son los pilotos del siguiente grupo! ¡Simplemente! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ven! ¡Los fueguitos! ¡Del siguiente grupo de la becádica nacional! ¡Muy bien amigos! ¡Muy bien amigos! ¡De Javich Internacionales! ¡Ahí están! ¡Listos! ¡Ansiosos los muchachos para entrar con ganas! ¡A clasificatoria! ¡Los cuatro primeros! ¡Pero se va a levantar! ¡Pero se va a levantar! ¡Así es! ¡Déjalo ahí! ¡Hay que concentrarnos aquí en el primero del suelo! ¡Levántate! ¡Nadie se mete! ¡Prohibido meterse! ¡Es que! ¡Francamente! ¡Sí! ¡Toda la vida! ¡Aquí viene el campeón macaco! ¡Abandenazos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el primero! ¡Segundo clasificado! ¡Jonatán! ¡Eduardo tercero! ¡Vamos a ver el cuarto! ¡El cuarto! ¡Quién clasifica! ¡En el cuarto lugar! ¡Amigos! ¡Se va metiendo rápidamente por acá! ¡Metiendo rápidamente por la soja del platanal! ¡Se va cruzando rápidamente por el cacao! ¡Se meten por el cacahual! ¡Va metiendo rápidamente por el centro! ¡El tremendo salto espectacular! ¡Lo está luchando acá! ¡Viene el piloto a la vista! ¡Va metiendo! ¡Señores y señores! ¡Lo está luchando en este momento! ¡Dice adrenalina! ¡Tremendo salto! ¡Aquí viene el cuarto! ¡Aquí viene la lucha para el cuarto lugar! ¡Corran Sofaito! ¡La lucha para el cuarto lugar! ¡Aplausos! ¡Por favor, ese piranita! ¡Quién está cruzándose ahí! ¡Por favor, Serenalco! ¡Vaya a guardarlo! ¡Adelante, colega! ¡Le escucho! ¡Aquí viene el último de los moicanos! ¡Aquí viene a toda velocidad! ¡Señoras y señores! ¡Llegó! ¡No importa el último lugar, pero rival! ¡Adelante, coleguita! ¡No me completo, hijo! ¡Regalarnos este tremendo hombre! ¡Qué espectáculo! ¿De qué parte? ¡Necesitamos la presencia de los vehículos para poder sacar la moto! ¡Sequielo pescada ya! ¡Sí, hay que sacarlo! ¡Hay que sacar esa moto! ¡Hay que sacar esa moto! ¡El piloto es... ...de... ...poder a pluma... ¡Vendros! ¡A ver! ¡Con el número 30! ¡Número completo, hijo! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Alto! ¡Con el número 2! ¡Oscar Cabalcante! ¡Cabalcante Oscar! ¡Directamente desde... ¡Pinchari! ¡Con el número 5! ¡Número completo! ¡John Peso! ¡De qué parte, hijo! ¡Churimpiari! ¡910! ¡Número completo! ¡Leivy! ¡De qué parte, hijo! ¡Pinchari! ¡Ahí está! ¡El 222! ¡Número completo, campeón! ¡Yamuco! ¡De qué parte! ¡Mantaro! ¡Mantaro! ¡Presente, Mantaro! ¡Señoras y señores! ¡De Javich! ¡Número completo! ¡De qué parte, hombre! ¡De las Malvinas! ¡No! ¡Son dulces las Malvinas! ¡Número 28! ¡Perfecto! ¡Johnson! ¡Perfecto! ¡Número 25! ¡Yale! ¡Cuatro vueltas! ¡Gratos! ¡Cuatro! ¡Y se da la partida! ¡Amigos de Javich Internacional! ¡Chuqui Producciones! ¡Eventos Extremos! ¡Eventos Extremos! ¡Gracias! ¡Chuqui Producciones! ¡Por favor! ¡Ese serenazo! ¡Hay que agarrarle a ese niño que está ahí! ¡A este jovencito! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Por favor! ¡Bájalo! ¡O guárdalo! ¡De una vez! ¡Se va acercando rápidamente, amigos! ¡Sigue por acá! ¡Se va acercando a 225! ¡Aquí viene Pichari! ¡Kiminaki! ¡Kulinaki! ¡Estático! ¡Cacamarca! ¡Acercándose rápidamente el número rey! ¡A la reina! ¡Ele! ¡La motoparrillera! ¡Señoras y señores! ¡El número 30! ¡La motoparrillera! ¡Haciendo parrilla! ¡Señores y señores! ¡Qué buena carrera! ¡Señora! ¡Amigo de Cielo Punco en su aniversario! ¡Amigo de Javich Internacionales! ¡Estamos transmitiendo en vivo y en directo! ¡Adelante mi estimado colega! ¡Muy bien! ¡Ya contamos con la presencia de las diferentes autoridades! ¡Los alcaldes que están llegando ya! ¡Contamos con la presencia del profesor Percy Rojas! ¡Acercándose de la municipio de Día Virgen! ¡Ya con nosotros en esta bonita tarde! ¡Y también hacemos la invitación para todas las autoridades! ¡Acercándose los diferentes escritos! ¡A acercarse, acercarse y con dar la confianza al escenario oficial! ¡Vamos por aquí para cada uno de ustedes! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Estamos en la competencia aquí en Cielo Punco, amigos! ¡Éxito total acá en el distrito pujante distrito con mucho futuro en el turismo y en el agro! ¡Está celebrando su aniversario Cielo Punco! ¡Y desde acá lanzamos el augurio lo mejor para este pujante distrito que viene celebrando su aniversario con una de las actividades tanto en el motocross como diferentes actividades, diferentes concursos que están haciendo las comisiones organizadoras de esta fecha importante! ¡En este caso, la competencia de motocross! ¡Cuando vemos acá la motocross! ¡Sí, señoras y señores! ¡Qué aceite quizá le debe poner a esa por el moto, caramba! ¡Papá, qué humedad! ¡Debe ser unos cuatro o seis tiempos que no es esa moto! ¡Viene por acá, señoras y señores! ¡Jonatán, la lucha Fernando! ¡Por detrás, un Wanderlake! ¡La moto no le ayuda a Wanderlake, es increíble! ¡Señores, señores! ¡Gustamo! ¡Metiéndose a la punta, Gustamo! ¡Y el último de los moicados, el número 222, salto de la muerte! ¡Impactante! ¡Y cuando acá viene, bochito la brasa! ¡Señores, señoras y señores, con el número 30! ¡Gustamo! ¡Gustamo! ¡Qué impacto, coleguista! ¡Gustamo! 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 Entonces, vamos a precisar la participación de nuestros artistas, Porfirio Ibas y Ruscaya, adelante. Sigue la competencia, la lucha por el último lugar, González, el 25, Pollito de la Brasa, está luchando, quien será el campeón del último lugar, aquí viene el 305, Pollito de la Brasa, corre hijo, vamos, rabiante esa máquina, destroza esa máquina, no te rindas, última vuelta, última vuelta, aquí está el campeón Jim Jerry, el 910 se va acercando Jerry, segundo lugar, se va metiendo por acá Oscar, tercero Wanderley, va corriendo Wanderley que quiere el segundo, aprieta la velocidad, se mete por la derecha, engancha rápidamente por la izquierda, va corriendo rápidamente la velocidad, aplica rápidamente, agarra el manubrio, a toda velocidad, engancha rápidamente por la derecha, ahora por la izquierda, viene rápidamente la presión absoluta, acomodando el dorso preciso, aquí viene Wanderley, quiere rápidamente al primero, el primero está acá, la lucha por el segundo, corre Wanderley, agárralo, agárralo Wanderley, ya lo tienes, corre Wanderley, no te rindas, acelera, Oscar sufre, Oscar sufre, corre Wanderley, yeah, adelante colega, lo escucho, la motocorrillera, la motocorrillera, la motocorrillera, la motocorrillera de seis cilindros, tremendo, 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 aquí viene el campeón, aquí viene el campeón, ahí es el director de carrera, tremendo trabajo el día de hoy, del señor Alfredo, y su colaboradora, nuestra amiguita, en, 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 culada total, aquí viene el campeón, aplausos, segundo lugar, aquí viene el segundo lugar, amigos del Perú, segundo, tercero Wanderley, clasificado, clasificado, aplausos amigos, y la motocorrillera ha sido trampa, mejor sale ya, pollito en la brasa, pollito en la brasa, mejor sale ya, aplausos amigos, vamos, mi querido Jerry, el campeón, adelante con los oficiadores, mi estimado, mi estimado de la guita, muy bien, agradecemos, pues, a nuestros amigos de la, mecánica, es mecánica, a nuestro amigo, Marco Antonio Mucha, donde se encuentra, nuestro amigo Marco Mucha, que es el juez de desarrollo social, hacemos la invitación a todos los ciudades, a los alcaldes de los que han sido, viajando con la presencia, de nuestros amigos de la municipalidad provincial de la mar, ahí está el campeón, viene acá a toda velocidad, el número 229, aplausos, ahora sí, la mecánica nacional, lo más terrible, bueno, mi estimado colega, esta categoría de la mecánica nacional son los más feroces, son motos de mayor cilindraje, o sea, mucho más peligrosos, por eso se les ruega por favor a los niños, no meterse al circuito, quédense ahí nomás, ya, yo ya estoy viejo ya, yo ya, ya viví mis 28 años, ok, ustedes, sí, con 10 saben, falta vivir, pero yo ya viví mis 28 años, ok, listo, a mí ya que me pasen, listo, listo, acá como es, o ya hay dos mangas, ¿cómo será acá?, dos mangas a mí, o sea, ¿cuánto van a partir?, todos, 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 o sea, parten todos y clasifican, por puntaje, muchachos, por puntaje, con el número 31, su nombre, Vladimir, ¿de qué parte dijo?, Trebolina, Trebolina, bien, Trebolina, Sibia, Sibia, ¿no?, Trebolina, el 313, nombre completo, de qué parte, Pichari, el número 303, soy, Tajir, 254, ¿de qué parte dijo?, Pichari, Pichari, el número 94, uno de los grandes, Pichari, nombre completo, Pichelli, número 222, de nuevo, ya de vuelta, González, ya, listo, número 2, ¿de qué parte?, de Quimbiri, Quimbiri, nombre completo, Alex, Alex, perfecto, número 13, amigo del Perú, Latinoamérica, del Globo Terracio, nombre completo, Luis, deja parte de Luis, Mecánica, bol, satipo, listo, muchachos, cinco vueltas, ¿eh?, Come back, come back, everybody, come back, come back, come back, come back,dale stop, atras,atos, nada de trampa, come back, come back, let the boy, come back, let the boy, come back, everybody, everybody, come back! ¿Y cómo se dirá?, ¿en, en, 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 en Achariká?, ¿cómo se dirá?, atrás, atrás, ¿cómo se dirá? Colega, ¿cómo se dice? Come back O sea, atrás ¡Partida! ¡Premendo partida! Yo voy a contar en inglés Y tú cuentas en achaninca ¿Ok? Listo O sea, a ver, vamos a contar, ¿ya? Cuando pasan por acá Amigos del Perú Ahí están los pilotas Amigos de Javich International Pasarán por nuestro lado La mecánica nacional Aquí En Cielo Pungo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Night change Ahora tu colega Hasta el número 10 Déjalo ahí Déjalo Déjalo ahí Déjalo Tranquilito Déjalo, quiero ver Ahí están los chicos Tranquilo colega Tranquilo Déjalo Déjalo Ahí están ellos Tranquilito Ahora tú tienes que contar Hasta 10 En Timoteo A ver Señoras y señores Sigue la carrera No se venda nadie Quédense ahí Ahí están los bomberos ¿Ok? Listo la carrera Sigue amigo del Perú Pero sería bueno que estés parado acá Para que mires con la bandera amarilla Sigue ahí Amigos de Javich International Ven para acá Chubuki Acá párate Enseña al banderero Ahí en la punta Sigue amigos Va metiéndose rápidamente Gracias a los amigos De la compañía de bomberos Por ese brillante trabajo En estos momentos Salto Impacto Metiéndose en la punta Por acá viene Wanderley Corre Wanderley Metiendo la potencia absoluta Metiendo al fondo Wanderley El doble de Wanderley Cuatro Mientras tanto aparece Jonathan Lo está luchando El hombre de aquí Viene aquí El hombre Pichari El no prometido Su salto de la muerte Tremendo salto de la muerte Mi estimado colega Adelante Muy bien Hace una limitación Ya después que culmine El motocross Nos vamos a la Copa Amure Aquí estamos ya Ajá Ahí nomás párate Hay un caído A misas Para jugar Expectar también La Copa Amure Con los diferentes distritos De nuestro hermoso Obrahim Adelante Javich Sigue la carrera Buena carrera Lo que estamos viendo En estos momentos Cuando aparece el número 13 El salto preciso En el aire 50 metros Por aquí viene Wanderley La está luchando El hombre rápidamente De Pichari Corre por acá El número 94 Viene Jonathan La está luchando En la curva peligrosa Mientras tanto La lucha por el primer Segundo lugar Se va acercando rápidamente A Q Racing del Perú Metiendo a fondo Aquí viene Q Se va acercando rápidamente A la revista Mototrek La primera revista De motos del Perú Mientras tanto aparece B-52 Corriendo B-52 Dos motocicletas En el aire Temendo burrito Aterriza Que preciso En estos momentos Se va metiendo rápidamente Por la zona del árbol Corriendo rápidamente Por el árbol Se mete rápidamente Por el pantano Metiendo a fondo Aquí está la lucha Con Wanderley Mete a la derecha A la izquierda El salto preciso Hacia arriba Corriendo el número 94 Metiendo a fondo Acelera Jonathan Corriendo hacia las estrellas Del espacio estelar Adelante colega Muy bien Esto es un evento pues Realizado gracias A la voluntad de nuestro general Tati El señor Juan Mochaga Vargas Celebrando pues El segundo gran aniversario De la creación política De nuestro distrito De Cielo Punco Adelante Tremendo calor Más de 5.000 espectadores Aquí Oh no Se sale del circuito Pero vuelve la carrera Este muchachón Corre guerrero No es el momento De te rindirte No te rindas Avanza Avanza Solto portal Va corriendo Aquí está la lucha Por el primer lugar Atención amigos Kibinaki con Cielo Punco Kibinaki con Cielo Punco Viene Cielo Punco Primero Por detrás Pichari Cielo Punco La está luchando Alta por dentro Viene por fuera Con la moto Cuse Racing Del Perú Cielo Punco Aquí está Escriba Tremendo salto Gran burrito Ya lo tiene Se ve metiendo Por el platanal Señoras, señores Amigos de Javich Internacional Va corriendo rápidamente Aquí está Wanderlei La lucha por el tercer Cuarto lugar Metiendo a fondo Viene Wanderlei Salta rápidamente La meseta principal El salto del número Treinta y uno Que le pisa Dos a van Por detrás El número Noventa y cuatro Con Michael Aquí viene Wanderlei La lucha por tercer lugar Se abre Rápidamente El salto Impacto Impacto Total Impactante La lucha Y rebasa Wanderlei Cuarto lugar Adelante Mi estimado Gol ¡Goletero! ¡Oh! ¿Qué pasó? Un tremendo espectáculo Que nos están demostrando Pueblos pilotos ¡Tremendo! De los diferentes visitos Que hemos notado Estar En este Bonito Encuentro Que está rezando En el cielo Junto Así es Hacemos la invitación Para la noche La gran estelar Junto A Porfirio Aymar Y la agrupación Somos Ruskaya En la noche La gran estelar Amigos Se cayó El celular Ven disculpas Compartan mejor La transmisión En estos momentos Para que todo el mundo Conozca Que en cielo Punco Se corre En motocross Por favor Sigue la carrera Sigue la carrera Que viene el otro El cuatro ¿Cuántas vueltas Señor director? ¿Cuántas vueltas? La última vuelta Aquí viene el campeón Amigos Aquí viene el campeón Gracias al señor Alcalde extremo El alcalde extremo El alcalde deportista El hombre que ama El deporte ¿Cómo se llama Ese alcalde Mi estimado colega? Nuestro alcalde Se llama Juan Huachiaca Barria El primer alcalde De nuestro Nuevo distrito Y aquí está el campeón Primero 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 Segundo Julano De tal Etcétera 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 Hacemos recordar De esta Copa Amograe 2023 Adelante Javi Muchas gracias Mi estimado Coleguita Uno de los grandes Gracias por colaborar Con nosotros El día de hoy En el trabajo Que venimos realizando Ya Prácticamente ya Bajó Bajaron la bandera A cuadros El señor El director de carrera Ya bajó Salen los últimos Pero ese bendito Niño Para que me cruza Hay que agarrar A ese niño Ya Sernajo Por favor A ese niño Ya A su papá Que le es una acueriza Por favor Como va a cruzar El circuito Así nomás Hijo Mío Ok Listo Vamos a ver Sale El último piloto Y entra En la categoría especial ¿Verdad? Perfecto La categoría especial Amigos Esta categoría Es la más mortal Bien Al número 15 A toda velocidad Como se estaría ganando La competencia Esa es actitud Muy bien Ya ya viene uno Terminó hijo Terminó Ey 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 Terminó ya Ya hijo ya 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 Terminó Ok Bien Amigos de Javich Internacional Amigos del canal De YouTube Los que están viendo Compartan por favor Amiguitos Suscríbanse al canal De YouTube Para Para que todo el mundo Conozca Que En los lugares Más lejanos Del Perú También se practica El deporte Y también Hay personas En este caso Autoridades Que aman De verdad El deporte Que necesitan Promover Por eso Por eso Donde De repente El gobierno No mete Sus uñas Humanos Aquí está esta gente Para sacar adelante Adelante A este De distrito De Cielo Poco Por favor A esta niña A esta hija ¿Qué quieres acá? Vayan para allá Listo ya Vamos rapidito A ver por favor El personal Les serenazo Las personas Que están transitando Por favor A esos niños Por favor A esos niños Hagan regresar ya Que regresen esos niños Que se sienten ahí O amárales por favor Para que Cuando termine la carrera Los sueltas Ya No es 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 Categoría MX Pato Con el número 222 Perigrosísimo El pato El número 413 Barra 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 Bien Le de Santa Rosa Santa Rosa Roja Directamente Desde Kimidi Chukri Directamente De Kimidi Shot Escriba Kikari Lado de Tan Directamente Desde Erwin Santa Rosa 5 vueltas Muchachos Muchachos La línea por favor No se adelante Pato Por pilloso Por pilloso Chukri Señoras y señores Señoras y señores Cuarto Cuarto Y en el último lugar Chukri Palmo Palmo Corre Chukri Avanza Chukri Sofeito El 199 El 199 Chukri Chukri Queremos escuchar Tus palabras Chukri Hay tus palabras Chukri Trabajo 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 Y la innovación Trabajo 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 Perfecto Segundo lugar Mete a fondo Viene Acá aparece Roxen El 313 Roxen Pato Quiere el cuarto Tercero Pero no lo deja El 238 A Vicky Viene Pato Y Chukri Como siempre Tratando De salir Del fondo Corre Chukri No te rindas Sofeito Corriendo Con melodías En este momento Metiendo a fondo Rápidamente Viene Acá este pilotazo Aquí está Señoras y señores Corre rápidamente Por la derecha Por la izquierda 3 grados A la derecha 3 grados A la izquierda Empiece El salto De la muerte 50 metros En el aire Haciendo Trucos Espectaculares Yeah Adelante Corre Escucha We win Un tremendo Espectáculo Que está habiendo En este Segundo Aniversario De la creación Política De nuestro Visto De Cierro Pundo La primera Atención Liderado por Por nosotros A todos Cuando se acaban Comprovenido Con el deporte Estreo Así es En esta bonita Carde Ya culminando El punto Corre Nos vamos Con la Copa Amura Nos informan Que tenemos Ya Más de 20 Para la Copa Amura Ya tenemos Dos Gracias Técnicos Habilitados Para la Participación De los Diferentes Equipos En esta Copa Amura Muchas gracias Tremendo Freestyle Del 243 Aquí viene Amigos Pato Quiere salir Del fondo Pato Quiere el tercero Pero el 238 No lo deja Vamos Pato Por la Zona Recta Del circuito Agarra Bien El manubrio Tremenda Motocicleta KTM De Pato Salto Espectacular En la Meseta Principal Brillante Aterrizaje De Pato Pasa Por la Zona Del Plátano Metiendo De Pato Y De Pato Pato Metiéndose Rápidamente Por la Caña Brava Se pierde El Gran Pato Se va Metiendo Rápidamente La Curva Peligrosa Se corre Rápidamente Por la Zona Del Pantano Se mete Rápidamente Por la Zona Rápidamente Por ahí De la Zona De Los Cacao Metiendo Ahí El Gran Pato Viene Del Fondo Corre Por acá Aprieta La Velocidad En Primera En Segunda África Bien Pato Quiere El Tercero Al 238 No lo Deja Así Está Pato Pato Viene Por detrás Amigo De 238 Primero Corre Pato No te Rindas Pato 222 A Toda Velocidad Precisión Total Mientras Hasta El Primer Salta El Hombre Santa Rosa Del Perú Latinoamérica El Globo Terrá Con Mi querido Colegal Delante Buena Premiación También De la Gran Feria A Todos A Todos Los Que Han Ganado La Premiación Cuando No Ven El Vamos A Premiando Arriba En El Campo A Todos Los Participantes Agricultores Todos Los Que Han Podido Ganar Ya Se Encuentran Listo Los Premios Para Poder Hacer La Entrega De Los Premios En El Campo Feria De Los Nos Vamos Con La Premiación También A Todos Los Ganadores En Esta Feria En La Aniversaria De Cielo Adelante Vamos Chucky Que Pasa Contigo Vamos Corre Corre Chucky Oseco La Correa El Número 313 Ron Ros Escriba Estamos Entrando A La Última Vuelta Señoras Y Señores Agarragan A Sus Pequeños Agarragan A Sus Niños No Me Lo Descuiden Por Favor Sigue La Carrera No Me Crucen El Circuito Aquí Viene Vamos Entrar La Última Vuelta Amigos Vamos Entrar Cuando Aparece Julano Tremendo Trabajo Del Director De Carrera El Señor Alfredo Carpio Brillante Actuación En Este Momento De Intensa Profesional Absoluto Cuando Fiesta La Lucha Amigos Se Va Metiendo Rápidamente Fondo Salto 50 Metros Pide González Aparece Por Acá Escriba El Número 243 Escriba Corriendo Rápidamente Para Alcanzar El Cuarto Quinto Lugar Metiendo A Fondo Aquí Viene Chucky Lo Está Luchando De Una Manera Bote Y Cada Lucha Por Acá Chucky Metiendo A Fondo Amigos Del Perú De Latino América Salto Preciso Y Aquí Viene El Campeón Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Aplausos La Palmas Amigos Para Santa Rosa Santa Rosa Del Perú Vamos A Hacer Una Pequeña Pausa Para Vender El Freestyle Ahora Señores Señores Escriba Después Después Entonces Que Sigue El Motocross Perfecto Que Sigue El Motocross Muy Bien Señoras Y Señores Vamos Con Las Chinas Clasificadas Las Chinas Espera Un Ratito Vamos A ver Si Nos Falta Una Moto Más Adelante Colega Con Los Opisadores Mientras Viene Una Motocicleta Muy Bien Hacemos Recordar Para La La Misidad Esta Noche Estamos Contando Con La Presencia De Artista De Internacional Aquí Estamos Hablando Un Rostito Nuestro Amigo Porfirio Aibar Aquí Es La Grupación Como Ruscaya Esta Noche La Gran Estelar En El Campo Frial Cuidado La Moto Pata Uno Los Pilotos De La Mecánica Nacional La Final Acomodarse Muchachos Esta Es La Final De La Categoría Chinas Vamos A ver El Poderío De Wanderle En Este Momento A ver A aquellas Personas Están Transitando Por favor Que se van A mover Uno a Otro Que lo Acomodando Los Remotos Porque No Veremos Ascidentes Por favor A ver El Que se Acomodan Por favor Así es Muchachos Muchachos Colegas Colegas Apaguen La Motos Apaguen La Motos Apaguen La Motos Por favor Si esa Gente no Me sale De Acá Todos Los que Están Acá Por favor Acabamos El Evento Lo voy A sentir Señor Alcalde Pero Vamos A terminar Ya Porque No podemos Arriesgar La vida Del Piloto Y También De La Mima Población Me Retiran Toda Esa Gente Por favor Amigo De La Policía Nacional Todos Me Retiran De Acá Toditos Toditos Se me Retiran Por favor Las personas Que no Tenga Nada Que Hacer Dentro Del Circuito Se Retiran Por favor Retírense Se Retiran Todos Por favor Están Entrando A la Carpa Del Colombiano Están Entrando A la Carpa De Aymar Medina ¿Qué es eso? Todavía No han terminado El show No Pueden Tomarse Foto En estos momentos Se retiran Por favor ¿Qué está pasando Acá? Mi Amar Caramba Ya Retírense Por favor Amigos Retírense Serenajo Por favor Que se Retiren Todas Las Personas Que No Tenga Nada Que Hacer Acá Señor Por favor Tenga La Amabilidad Retírense Amigo Amigo Por favor Señor Retírense Por favor De Allá También Se Me Retiran Por favor Bájense De Ahí Esa No Tiene Que Estar Ahí Bájense Retírense Acabamos El show Ahí Mira La señora Hace sentado Ahí ¿Qué hace Que viene La moto En su Cabecita Chao Mi hermano Todavía no es Tu hora Por favor Llévala Tu amor Por favor Ok Y si es Tu hora Que acá No sea Que sea En otro lugar Por favor Invítalas A retirar Toma Amabilidad Mi hermanito Bájate Por favor Ayúdame Mi hermano Déjame Terminar Mi show Ok O sea No voy a cobrar A la municipalidad Cinco mil dólares Por gusto Por favor Ya Así que Bájate Bájate Mi hermanito Bájate Bájate Gracias Un poquito más atrás Por favor Mira Para los que no entienden Esa cinta Dice Peligro O sea Que no tiene que cruzar Por este lado Ok Mira Esta cinta Indica que no pueden pasar A este lado Ya la han tumbado Amarren la cinta Por favor Amarren la cinta A ver hijo Por favor Acá a mi ahijado Por favor Agárrenla a mi ahijado Ya La cinta Por favor Amigos Mira esa niñita Donde está su mamá Como es así No es así No es así Ok A ver A esta cinta Por favor Hay que amarrar Más atrás Más atrás Amigos Por eso Bien claro Dice acá Hombres trabajando Peligro Rojo Significa muerte Ya Listo Como más le voy a explicar O sea Significa que es muerte Más atrás Por favor Ya Ahora 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 Esta gente me sale de acá Así sea piloto No tiene que estar acá Por favor Se retira ya Ya chicos Eh Ya Jóvenes por favor Retírense Solamente el personal logístico Retírense hijo Retírense de acá Por favor Retírense Retírense papito Déjalo ahí la moto Déjalo ahí la moto No va a pasar nada Yo te lo voy a cuidar Pero vayan para allá Ok Para allá A ver Fotógrafo Prensa sí Personal logístico sí Se queda Ya Un ratito las motos Un ratito Un ratito muchachos Ahí está A ver por acá ¿Quién más está acá? Este niño Por ejemplo ¿Quién es acá este niño? ¿Quién es acá hijo? A ver el papá Retírense por favor Retírenlo Retírenlo por favor Ya No todavía no va a correr A ver Retírense por allá por favor A ver Listo Ustedes jóvenes Por favor Retirada ya Retirada Retírense mi hermanito Retírense por favor Mi hermano Por favor Para allá hijo Por allá por favor Por favor A ver joven Joven Abandone por favor el lugar Cuanto más no demoramos Peor Esto es la zona De los pilotos internacionales No pueden estar acá ustedes Ok Retírense Hijo Retírate Sal de acá hijo No puedes estar acá Es perro de los internacionales Tú mi hermanito Por favor se retira Retírense Ok Se puede huevón El colombiano quiere Listo Nandito Nandito Ya retírense Ya muchachos Por favor Ya Llámela a Nando Nando Un llamadito a Nando Hijo Retírate por favor ¿Qué quieres acá? Por favor Policía Nacional Agárrate muchachito Quiere morir acá Por favor ¿Qué es acá hijo? Tres joven hijo Caramba ¿Por qué son tercos Estos muchachos? Ahora los de hoy No saben hacer caso amigo Es que no es así Si les pasa algo El primero que le van a llevar La Policía Nacional Es a mí Porque el animador No les ha dicho Que hay peligro Después Al organizador Después a los pilotos Al último Le van a llevar Para el alcalde Pero ustedes creen Que el alcalde ¿Qué? Se va a ir No Javi Tiene la culpa No Es así ¿Ya? Por eso Mejor ahí No más ustedes ¿Ya? Listo No me entren ¿Ah? Quédense ahí ¿Ya? Listo muchachos Ahí no más Vamos a terminar Esta categoría Vamos Continuamos Así es De una vez Alfredo Alfredo De una vez Saquedales Para que terminen Con esta categoría Cinco vueltas Ya es cuatro Cuatro vueltas Tomás Y muy tarde Ya Ya Cuatro Primer, segundo, tercero Primer, segundo, tercero Cuatro vueltas Ya Vamos a terminar Listo muchachos No me entre nadie Cuatro vueltas El topo El topo Sea la partida Final Macaco Macaco primero Segundo Julano Tercero Etcétera Etcétera Ya Ya puta Muy largo Muy largo Ya Una vuelta No más Muchas gracias Amigos Muchas gracias Amigos Muchas gracias Coleguita Estamos acá Amigos De Javich Internacional Es amigo Del canal De Chutu Fanpage Instagram TikTok Kawaii Twitter Only Fan Estamos aquí En el circuito De Cielo Punco La motocross Y el freestyle Viene por acá Macaco Con el número 4 Acerca al número 43 González Un sexo Va metiéndose rapidamente Oscar Le está luchando Oscar En el fondo 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 40 50 50 60 17 18 19 20 Se va sacando Rapidamente Va avallando La moto Del macaco Metiendo Toda Poderoso Va metiendo Son 4 vueltas Alucinantes Ejeitos Momentos Amigos De Intensa De Nalina Amigos De Javich Internacionales Metiendo A fondo Viene rapidamente Urtecho La lucha A Wanderlei Con esa motita Corre Wanderlei Aparece Con Oscar La lucha El número 43 Metiendo A fondo El número 2 Se despisa Y la máquina Hasta la verdad En el fondo El número 15 Pide que el fondo El número 15 Tratando de salir Del fondo Rápidamente Mide el número 15 Se ven los señores Corre guerrero Volador Y aquí es el último De los moicanos Se va metiendo El hombre De Pichari Corriendo Con los dios En este momento Es el hombre De Pichari En el fondo Total Me querido Coleguita Adelante La escucha Una motocaída Una motocaída Pero se levanta Se va a levantar Se va a levantar Motocicleta caída En este momento Levántate Prende esa máquina Levantate guerrero No es el momento De rendirse Retroceder Rendirse Jamás Prende esa máquina Y continúa La carrera Es una orden Muchacho Ponte un costado Ponte un costado Ponte un costado Bandera Acá Deje de filmar Ahí está Concentrado Concentrado Listo Sigue la carrera América De Javich Internacional Ahí está Viene por acá Macaco Atención Perú Está ganando El hombre Santa Rosa Del Perú Aquí viene Santa Rosa Demostrando condiciones En ciertos momentos Al lado del río Va corriendo rápidamente Por acá Macaco Dominando las secciones Ambos señor Del primer lugar Metiendo a fondo Rápidamente Viene por acá González Se va acercando Óscar en el tercer lugar La lucha Óscar Por la derecha Por la izquierda Ponte la lucha En el cuarto lugar Se va metiendo rápidamente Con González Aquí viene el 417 En el fondo El saldo Preciso Eduardo con el 413 Metiendo a fondo Rápidamente Pasa rápidamente Por la zona del platanal Se va metiendo rápidamente En estos momentos Van a salir los machos Señores y señores A esta hora de la tarde Cuando ya va oscureciendo Empiezan a salir los machos Empiezan a salir Las tarántulas venenosas Mi querido colega Muy bien Hacemos la invitación A todas las autoridades Para que se puedan acercar Aquí al estrado oficial A nuestros amigos A los cercanes De los diferentes Hacemos la invitación De los diferentes Hacemos la invitación A presenciar A acompañarnos A participar En esta Copa Amoré Más tarde Terminando el circuito Motocross Nos vamos Nos vamos Más de 20 equipos 20 equipos 20 inscritos En esta bonita noche Vamos a estar empezando La gran copa Hacemos la invitación Más tarde Hacemos la invitación Más de macaco Más de macaco Señores Macaco a toda velocidad Va corriendo rápidamente A primera velocidad En primera En segunda Por la línea recta Va a pasar por la zona De los plátanos Coge rápidamente Por acá Un tremendo racimo De plátanos Señores Señores Se va muriendo rápidamente Por acá Viene por acá Macaco Sí, señores Va corriendo Macaco Oscar ¿Quién es primero? Prepara la banda del cuadro Aquí está Oscar ¡Alta la campana! ¡Párate, Oscar! ¡Oscar! ¡Párate! ¡Párate, Oscar! ¡Peligra en segundo lugar! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Quédate ahí, niño! ¡Quédate ahí! ¡Wanderley! ¡Quédale en segundo! ¡Wanderley! ¡Segundo! ¡En la puerta del ordo Se quema el pan Mi querido colega ¡No! ¡Vamos con lo siguiente Que tengo un día! Tres puertas Vamos a dar a ellos Tres puertas Muchachos Escucha Después de ellos Ya aparezca El niñito Porque este La gran licitada La gran licitada La gran licitada La huevada Una vuelta nomás Una vuelta El niño Y el niño primero El niño primero No, ok Primero Terminado con él El niño Ya, tres puertas De ahí Sí, sí, sí Bonita Tres puertas Así es Por este gran evento Realizado Pues gracias Llegamos a nuestro Alcalde El señor Juan José Cabargas Mi querido colega Estos tres pilotos Se van a jugar la vida Muchachos Tres vueltas nomás Ya Tres vueltas Eso por dos No, tres Así viene desde la FIFA Desde la FIFA No, no, no La FIFA dice tres Y eso que querían dos Mejor yo digo tres Ya Así que muchachos Tranquilitos Listo Acá sale para ustedes Listo Déjenme mi querido Chucky Pero se iba a cortarte Las estaquitas Y corre el niño El niño Pero que corra Primero luego metemos al niño Hola La estaquita Ya A ver muchachos Primero Este es el minicross Primero el minicross Hasta que vengan todos Allá vamos allá El minicross primero Pónganse ahí Primero el minicross Amigos Antes que sea muy tarde Vamos a presentar a los niños Porque no No, no Tú ya estás viejo hijo Hay que dar la oportunidad Al niño Ok El alcalde me dice Javi Javi No te pago Si no me corren los niños Y de verdad Tienes razón Porque hay que promover A los niños del motocross Y acá está Uno de los campeones El gran Gabriel Otra vueltita Ahí está Miren amigos De Javi Internacional Mundo Motos Estiwar Hola Estiwar ¿Cómo estás? Bien Bien Muy bien Aquí quisieras agradecer A mis padres Sí A mis padres Aquí quieres agradecer A mis papás A mis papás A mis papás Bien 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 Tu personaje favorito El alcalde El alcalde El alcalde Mira Y por qué Porque hace motocross Porque hace motocross Mira Díceme O sea Es que Por ti Por ti Mejor que el alcalde Haga todo el año Motocross Sí 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 Perfecto Ya no importa Te va a acercarse el alcalde Ya muy bien Por favor señor alcalde mensual Ya hace motocross Mensual Para que venga Javi Muy bien Listo Una vueltita nomás Una vueltita muchachos Hasta que venga El siguiente Listo Luego el freestyle Listo Luego el freestyle Ya Líndoles hijo Hijo Tú vas a correr un entrenamiento Ahorita Una vuelta mortal Ya Listo Vamos a ver Ya señor director Dale pase Dale Ya con la bandera Con la bandera Baja la bandera Señor director La bandera Listo Como lo grande Es atención Perú Los pilotos El semillero Del drag Tres Dos Uno Miren amigos Tremendo piloto Talento Del brain Señoras y señores Es bueno Su primera caída Déjalo 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 Papá Déjalo Que se levante Vamos hijo Tú puedes Tú puedes No le van a conozumbres Es un guerrero Que avance Come back papá Come back father Aplausos por favor Para el niño Venga las palmas Se levantó Señoras y señores Miren amigos Se dio Se paró Tremendo salto 50 metros Señoras y señores Para una vuelta De la muerte En estos momentos Mi querido colega Adelante con los Auspiciadones Muchas gracias Mi estimado Mavich Ya contamos Bueno la presencia Auspiciar Calde El profesor Percy Roja Ya se encuentra Con nosotros Aquí en el escenario Hacemos también La invitación Para que se vuelvan a acercar A los diferentes Sacan de las autoridades Que nos han podido Viscer en esta bonita tarde Amiguitos Estoy transmitiendo En vivo y en directo Este evento Compartan por favor Amiguitos La transmisión Para poder Llegar a más A más fanáticos Del motocross Como les decía Compartan amigos Que esto Va a llegar a mucho Miren Estamos aquí en el Brian En cielo punto Miren la gente Cómo ama El deporte Del motocross Por eso Yo quisiera que ustedes Están viendo Que compartan la transmisión Para llegar a más personas Y el mundo conozca Que también En esta zona del Perú Se hace El gran deporte Y sobre todo Se apoya a los niños Aquí miren Aquí viene El pequeño Caer Va a llegar a la meta Caer Va a llegar a la meta Banderoso En estos momentos La bandera Cuéllos Aplausos Aplausos Amigos Venga a las palmas Muchachos Ustedes ahí Apaguen los motores Vamos al freestyle Ahora Bájense de ahí Por favor señores Bájense Listo Ahora sí señores Todo está la colaboradora La colaboradora Y quizás Ya llevo la colaboradora No lo voy a apagar La colaboradora Vea para mí La colaboradora Usted va a hacer La camarógrafa Listo Vamos con el freestyle Señoras y señores Listo amigos No se metan amigos Vamos con el freestyle Tenemos que ver Bájense por favor Señor Bájense por favor Bájense Salgan de ahí Retírense Retírense A la niña Retírense Salgan Pónganse en tu lugar Mi hermanito Por favor Retírense en tu lugar Ok Amigos Ha llegado el momento Más importante Más importante De la tarde Lo tenemos que hacer Sí o sí En estos momentos Entonces Lo que estos jóvenes Parte De La alegría Y este lindo momento Lo que quieren es Sus aplausos De todos ustedes No es para que se muevan A esas niñas Por favor La policía Salenajo A esas niñas Que están corriendo ahí Por favor Lo amarras Por favor Quédense ahí amigos De la zona Donde ustedes Están viendo Donde ustedes están Se va a ver mejor ¿Ya? Amigos Ahora sí Concentración total Por favor Vamos a empezar Mira Pepe De niño Bendita sea Por favor Agarra ese vino Agárrate hijo Quédate ahí Ya no me crucen Por favor Quédense ahí Salgan de atrás Chucky Allá Chucky Allá no tiene que Allá atrás Nadie Cuida ahí Ok Amigos Vamos a dar Los saltos radicales Sí o sí Tenemos que ver Un giro Para Para eso Vamos a Los saltos Vamos a dar Los saltos Amigos Las palmas Cielo Punco Yo les pregunto Ustedes me dicen Sí Ok Atención Cielo Punco ¿Quieren ver Los trucos radicales Sí o no? Así Ni loco Yo no salto Tiene que ser Más fuerte Ok Entra Cielo Punco Quieren un salto Mortal Cielo Perfecto Excelente Señoras y señores Amigos Del Perú Vamos a con los Giros extra Excelentes Saquen celulares Saquen cámaras ¿Quién ganará? Perú Versus Colombia Señoras y señores Alcalde Este salto Lo dedicamos a vos Ok Que se sienten esos niños Que se sienten esos niños ahí Siéntense ahí Vamos a con los Buenos días Las personas que se encuentran ahí A la roma Listo amigos Amigos Del Perú Aplausos para Esteban Sánchez De Colombia ¡Venga a las palmas! El primer rider latinoamericano Colombiano Con sus 24 años Los mejores clubes Los más extremos ¡Los aplausos! Arranca Aymar Melina de Perú Señoras y señores Abre el paso Aymar Melina El hombre de Acaría de Quipa Comanda Seretina Nadie ahí Caballito de la muerte Señoras y señores Escuchad los aplausos Quiero escuchar los aplausos Y el buco Las palmas Las palmas Las palmas Vamos a ver Los mejores trucos Zumberman Wig Vamos a ver con qué nos apetece El grado mudo ¡Pero señores! Primer salto Perú Repite conmigo Perú 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 Viene Colombia Viene Colombia Viene Colombia Viene Colombia 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 ¡Colombia! Probando la rampa Probando la rampa En cualquier momento No sorprende Aplausos Aplausos ¡Venga a las palmas! ¡Venga a las palmas! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para Argentina! Esteban Sánchez El mejor de Colombia Señoras y señores Aquí mira Imar Medina Con un truco espectacular ¡Viene Imar Medina! Saludando al público ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Cielo punco del Perú Latinoamérica El globo terráqueo Y aquí viene Juan Esteban Sánchez A toda velocidad Aplique en primera Ahora en segunda Viene rápidamente El salto espectacular ¡Ya! El salto De los talones ¡Aplausos! ¡Aplausos para Colombia! ¡Aplausos para Colombia! ¡Chigues mejor! ¡Uxiu! ¡Achachay! ¡Achachay! ¡Vamos! ¡Pero Perú! ¡Pero Perú! ¡Empates! ¡Empates! ¡Perú-Colombia! ¡Aplausos para Perú! ¡Aquí viene Colombia! ¡Aquí viene Colombia! ¡Aquí viene Colombia! ¡Go! ¡Everybody! ¡Go! 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 ¡El salto del perito! ¡El salto del perito! ¡Siguiente truco! ¡Vamos a aimar! ¡Vamos para atrás! ¿Qué hace ahí? ¡Por favor! ¡Mira acá! ¡La Pantera! ¡La Pantera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Perú! ¿Qué me tienes Colombia? ¿Qué me tienes? ¡Bendito peco! ¡Fuera! ¡Aquí viene acá! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién gana? ¡Perú o Colombia! ¡Perú o Colombia! ¡Vamos Perú! ¡Un truco radical! ¡Un truco radical! ¡Perú! ¡Esa palmas! ¿Quién es el mejor? ¡Perú o Colombia! ¡Olé! 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 ¡Perú! 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 ¡Vamos a Colombia! ¡Colombia a sus saltos más extremos! ¡Bien! ¡Esa palmas! ¡Esa palmas! ¡La palma! ¡Tremendo! ¡Esto Juan Esteban! ¡Ahora sí! ¡Tengo nuestras ambiciones! Sin las manos, sin las manos, están aquí, empates, empates. ¿Qué me vas a dar, Juan Esteban? ¿Qué me vas a dar, Esteban Sánchez? Vamos, Colombia, demuestra que eres el mejor, demuestra que eres el mejor, demuestra que eres el mejor. La palmas, aplausos, aplausos. ¡Aplausos para Perú! ¡Aplausos para Perú! ¡Aplausos para Perú! ¡Colombia! 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 ¡Esteban Sánchez, el mejor piloto de Latinoamérica! ¡El mejor piloto de Latinoamérica! ¡Felicor! ¡Nico Frugo! ¡Vamos Perú! ¡Aymar! 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 ¡Las palmas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Repitan conmigo! ¡Repitan conmigo! ¡Colombia! 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 ¡Colombia Ahora, saquen celulares, saquen cámaras, viene acá, lo más extremo de los extremos, lo más extremo de los extremos, ¡Esteban Sánchez de Colombia! ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Oh, no, no! ¡Quinta aplauso, quinta aplauso! ¡Colombia, quinta aplauso! ¡Colombia quiere aplausos! ¡Colombia quiere aplausos! ¡Sáquen celulares! ¡Sáquen cámaras! ¡Tremendo internet! ¡Tremendo superman! ¡Tremendo internet! Ahora, ¿con qué nos sorprende? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Sáquen celulares! ¡Sáquen cámaras! Alcalde, este truco va para ti Por ser grande, por amar el deporte Por ser el mejor alcalde del Brian Te queremos, aquí está tu gente Alcalde del Perú, el alcalde extremo Saquen celulares, que en cámaras Repitan conmigo Backflip, 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 backflip ¡Capro! ¡Cin aplausos! ¡Cin aplausos! ¡Vamos a darle ánimo! ¡Vamos a darle ánimo! ¡Cin aplausos! ¡Animo para él! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplausos! ¡Aplaudan! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos a Inmar! ¡Vamos a Londra! ¡Sorpréndeme! 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 ¡Tremendo escorpión! ¡Tremendo escorpión! ¡Sorpréndeme y mérdida! ¡No! ¡Déles las palmas! ¡Déles los aplausos! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Saquen celulares! ¡Saquen cámaras! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡El trencito no lo monte! ¡Amigos! ¡Concentración total! ¡Ese truco no lo hicimos en Latinoamérica! ¡Por primera vez lo vamos a practicar acá! ¡Por ustedes! ¡Quiero un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡No! 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 ¡ ¿Dónde están? Es el momento de lo vamos a dar ¡Tiene aplausos! ¡Ármenlo! ¡Ármenlo! ¡Tiene aplausos! ¡Colombia! ¡El mejor de Latinoamérica! ¡El grado de radio! Amigos Amigos Son los trucos más radicales que estamos presentando el día de hoy No es fácil Porque estamos a más de mil metros sobre el nivel del mar Pero aún así Vamos a hacer todo lo posible para todos ustedes ¡Quiero los aplausos y el apunco! ¡Quiero los aplausos! Amigos Un par de trucos Y tiene que ser el backflick ¡Backflick! ¡Ya! ¡Un grito! ¡Repitan conmigo! ¿Quieren ver un backflick? ¡Colombia! ¡Más fuerte! ¿Quieren ver un backflick? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Repitan conmigo! ¡Backflick! ¡Más fuerte! ¡Backflick! ¡Más fuerte! ¡Backflick! ¡Backflick! ¡Queremos! Un placer! ¡Aplausos! ¡ㅋㅋㅋ ¡Aplausos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡C supplied! ¡Backflick! ¡Backflick! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Aplausos! 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 ¡Llévame a mí! ¡Colombia! ¡Llévame a mí! ¡Hazme un hijo! ¡Hazme un hijo! ¡Llévame a mí! ¡Ven para acá, Imar! ¡Sube, Imar! ¡Sube, Imar! ¡Sube, Imar! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Amigos! ¡Roja los motores! ¡Amigos! 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 ¡Un grito para ellos! ¡Un grito! ¡Más fuerte! ¡Un grito! Amigos, ya se van. Se van los muchachos. ¿Quieren que se vaya así o no? Así se van a ir. ¿Quieren que se vaya así o no? Repitan conmigo. ¡Otro! 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 ¡Más fuerte! ¡Otro! ¡Vamos otro! ¡Vamos otro! ¡Vamos otro! ¡El trencito de la muerte! ¡Vamos otro! ¡Vamos otro! ¡Vamos otro! ¡Vamos otro! ¡Amigos! ¡El trencito de la muerte! ¡Saquen celulares! ¡Saquen cámaras! ¡Ok! ¡Sí! ¡Listo, amigos! ¡Del Perú! ¡Amigos! ¡Saquen celulares! ¡Esto no se volverá a repetir aquí en Cielo Punco! ¡Gracias, señor alcalde, por la invitación! ¡Que el señor lo bendiga a todos ustedes! ¡Suprano de regidores y funcionarios! ¡Amigos de Cielo Punco! ¡Síganme en mis redes sociales! ¡Avich Internacional de mi canal de Chutu! ¡Amigos! ¡Amigos de España! ¡Un aplauso para los colombianos! ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas, amigos! ¡Dónde está la gente de Perú! ¡Perú! 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 ¡Pítanme! ¡Colombia! 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 ¡Amigos de Globo Terracio! ¡No casi lo hago! ¡No casi lo hago! ¡Pero voy a hacer por el alcalde! ¡Me voy a quedar acá! ¡Amigos! ¡Al menos en algo! ¡Aquí viene Aymar Medina! ¡Aymar Medina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aplausos! 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 ¡Ya! ¡Vengan para acá! ¡Brucan los motores! ¡Brucan los motores! ¡Brucan los motores! ¡Tres, dos, uno! ¡Amigos! ¡Regalen un aplauso! ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Cielo a punto! ¡Ven para acá, señor alcalde! ¡Venga para acá! ¡Venga, señor alcalde! ¡El resto se queda ahí! ¡El resto se queda ahí! ¡Porque falta el motocross! ¡Porque falta el motocross! ¡Aplausos! ¡Después de tres vueltas de motocross! ¡Ahí lo van a esperar acá! ¡Para que todo el mundo se tome fotos! ¿Ok? ¡Listo! ¿Ok? ¡Venga para acá, señor alcalde! ¡Venga para acá! ¡Un aplauso, por favor, para el alcalde extremo! ¡Para el alcalde del Perú! ¡Fuertes los aplausos! ¡Para el señor Nuestra Cá! ¡Alcalde! ¡Mi alcalde! ¡Mi alcalde! ¡Mas! ¡Qué bien! ¡Señoras y señores! ¡Venga! ¡Serenalgo! ¡A lo subir al alcalde! ¡Claro! ¡Aunque él no necesita! ¡Porque tiene físico! ¡Porque es un alcalde deportista! ¡Sube! 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 ¡Hay marmelina! ¡Señoras y señores! ¡Venga para acá! Amigos, francamente Esto no se hubiera de ser realizado Sin este señor Por favor, regálenle un aplauso de todo corazón Por favor, regálenle un aplauso Y para la próxima Queremos Dos extranjeros Quieren dos extranjeros para el próximo evento Dos extranjeros Y un peruano Que sería de mal medida Señor alcalde, por favor El público así lo pide Muchas gracias En primer lugar, gracias a Dios Por permitirnos hoy día Estar acá Viendo el espectáculo Hermanos del Brain Bienvenido A eso humilde de Cielo Punco Estamos haciendo actividades Por segundo aniversario Y felicitarle Al piloto Esteban De Colombia Y también A nuestro Paisano Peruano A Imar De Arquipa Y también A Javis En Internacional Hermanos Hermanos Esto es un gran esfuerzo Que hemos hecho Para que ustedes vean Y también Quiero invitarles a todos Para el festival de Mazato Y la Orquídea Y la Orquídea Ahí lo comprometemos Traer los extranjeros Hermanos A ver Queda invitado Mami Muchísimas gracias Por estar acá Viendo este espectáculo Grande Y felicitarle A nuestro extranjero Vecino Colombiano Que está aquí Presente Y también Al amigo Peruano Que es de Arquipa Ellos han hecho Un gran esfuerzo Para poder estar acá Hoy día Para regalarles Este espectáculo Grande Que hemos visto Muchas gracias Señor Javis Aquí vamos Antes de escuchar Sus palabras Quédense ahí Alcalde Vamos a ver la partida Tres puertas Y cerramos A todo el público Y los que vienen A tomarse fotos Con el alcalde Ok Quédense ahí Un ratito Vamos Señor alcalde Para tomar las fotos Respectivas La gente no se vaya Aún no Retírense Salga del circuito Salga del circuito Retírense Retírense todos Rápido Rápido Ahora las personas Rápido Las personas por allá arriba Por no Retírense Salga del circuito Salga del circuito Salga del circuito A ver por no Los pareros Por allá arriba Salga del circuito Aún no termina La competencia Tiene más Militario de carrera Tres puertas de más Tres puertas Y listo Tres Tres puertas Y puntos Cerrado Listo Listo Chucky No lo podemos hacer Para el alcance Tres vueltas No más Tres Listo Tres puertas Tres puertas Tres puertas Tres puertas Muchas gracias a nuestros amigos de la Policía Nacional de Perú A nuestros amigos bomberos Y al cuerpo de la Junta de Salud Chirundián Adelante, jueves Gracias, amigos Vamos por la primera vuelta Esperen para tomar su foto con los riders Pero principalmente con el señor alcalde Yo sé que se pueden tomar su foto con él ¿Ok? Vamos por la primera vuelta Adelante con los auspiciadores Mi estimado colega Muy bien Nos vamos a recordar a la población A todos los visitantes, amigos Esta noche la gran escenar Y estará pues presente Como artista de renombre internacional Estamos hablando nada más y nada menos De Porfirio Álvaro Junto en la gran educación Somos, somos, cargas Y son por aquí Desde la ciudad de Lima Para esta bonita noche Así es también La premiación a los ganadores de diferentes actividades La Policía Lo estará realizando Ya subiendo Terminando de acá Del cerquero de motocross Arriba en el campo ferial Estamos premiando a todos los ganadores De las diferentes categorías Que han podido ser ganadores En este segundo aniversario De los dosis Últimas tres vueltas Última vuelta Última vuelta La última vuelta La última vuelta Última vuelta Última vuelta Ya se ha ganado Nos informan que ya tenemos Veinte distritos Y inscritas Para la Copa Amur Así es que Nos trabamos A los dos Gracias y péticos Que nos harán Haciendo su participación Nuestros amigos Ya no van a saltar Ya no Deportistas Y de esta Copa Amur Con el final La tercera Y de la Copa Amur Y de la Copa Amur Vamos Nos trabamos A los dos grandes Sintesticos Que tienen la Policía Y de la Copa Amur Manderoso Campeón de campeones Ahora vamos Al siguiente grupo Que venga el otro Ya terminó Ya Meter la bandera Ya terminó Ratito Ratito Ya Ya terminó Ya 13 Terminó 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 La moto La moto Se quede Se quede Se quede Se quede Siento la moto A ver Estos momentos Paliasa Listo Entero por menos Listo Vamos A ver Ese niño Ese niño A ver A ver Ese niño A ver A ver A ver el circuito, falta, falta, los mejores, los mejores, retírense por favor del circuito, señores, señores, no siguen para los accidentes, falta lo mejor, lo mejor. Venga los circuitos, hola, va a fuerza, va a fuerza. Dos vueltas retiras en el circuito, final Santa Rosa Muy bien, nos hemos recordado a todo el público presente en esta noche La gran estelar estará presente Porfirio Aybarra, la voz continental de los Andes Junto a la agrupación Somos Ruscaya Directamente de la capital de Lima Para poder presentar lo que vamos a hacer en el circuito Tranquilitos, ya bajamos Esperen, si quieren tomarse fotos con estos cracks No me entren al circuito Estamos en carrera Es el niño de gorro blanco ¿Qué quiere ir? Es el niño de raza ¡Fuera! ¡Retínese! ¡Come back! ¡Le doy! ¡Fuera! ¡Dos últimas vueltas! ¡Dos últimas vueltas! ¡Fuera! 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 Bien, bien, le paso Muy bien este evento realizado y gracias a nuestro alcalde el señor Juan Machaca Vargas a la primera segunda aniversaria de que el circuito del circuito en Cielo Pumbo la primera canción de Edil 2016 y en la puerta más tarde Juan 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 Vargas el circuito extremo, así es a ver por favor, retírense del circuito retírense por favor que nadie esté dentro del circuito no me crucen no me crucen policía por favor agárrenle a esa señora ya por favor señorita, está despechada ¿qué te pasa? sigue última vuelta última vuelta choque amigos mi bien termina la carrera seguimos con el espectáculo del freestyle con las fotos extremas con el alcalde yeah y también conmigo ok las primeras 200 personas que se suscriban a mi canal tendrán una foto con estos grandes ok a ver suscríbanse ahorita Javich el internacional ahorita ahorita quiero ver suscríbase me viene con mi celular me viene con mi celular decir Javich estoy suscrito a tu canal de YouTube hoy que no estoy suscrito Javich el internacional en mi YouTube si no estás suscrito mejor no vengas así que por favor así que Javich el internacional está ahí ya vaya viniendo vaya viniendo vete viniendo si estás suscrito a mi YouTube a ver otra más más así Javich ya única vuelta ahora sí suscríbanse a mi canal Javich el internacional Perú y vengan acá si no tiene mejor no perfecto primero con el alcalde la foto un ratito muchacho un ratito primero la foto bien 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 imagen de la municipalidad foto con el señor alcalde foto con el señor alcalde yo reprimido señor alcalde pero cuál es un y yo dice lo voy a poner acá ahí ahí señor alcalde esto va a ser para que esté colgado estos cinco años de gestión en la municipalidad muy bien acabó el circuito cross vamos al campo ferial vamos a premiar a todos los ganadores a todos los ganadores se van a estar premiando en el campo ferial haber dado la comisión para poder recoger las calles los equipos de sonido todo bien la noche la granicia la gran escena les vamos a recordar que estarán con nosotros por un niño aivar que nos quemamos está con nosotros la agrupación somos russ calla a michelle internacional vamos allá allá vamos vamos abajo vamos abajo ya los que están con faris se van a tomar primero los que están suscritos se van a tomar primero ya vayan a esperar allá allá vamos a ir ahorita ven panse vengan por acá ya ya bajen ya bajen van a ser baja baja vengan a mí ellas van a bajar donde yo estoy ya vengan para acá eso se lo haré en vivo está ya se van a acordar también a ver el público reciente ya se va a iniciar la copa Amuré así es tenemos la copa Amuré esta noche donde se van a ir disputando para la gran orejula y ahí tenemos las grandes copas las medallas listo hay mucho más listo albert vamos suscrita de youtube se tomarán primero ya adiós suscrita de youtube se tomarán fruto Kavich desde la zona Perú y aquí y aquí hay que tomar sin serfín ahora sí fotos sí listo ahora sí fotos perfecto muy bien Amuré chico señor el palero va a dar eso para un ratito ok suscriminos a mi canal Amuré chico internacional a ver quiero ver quiero ver a ver a ver ya está bien el palero se va a dar fotos tranquilitos ustedes ya tranquilitos pero tiene que suscribirse a mi canal de youtube a mi cheta la chota oi ahora rápido mi amor voy a dar la dama de chile hasta suscríbete de chile Ahora voy a un coñonito. Ahora voy a un coñonito. Ya va. ¡Pero amigos que no los amo! ¡Vengan por acá! ¡Votos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Que Javi! ¡Javi, JAVI! ¿Para presentarme con carnívoros de Florentlaba y de la cual venía? ¡Javi, Javi! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Ha llegado su esposa! ¡Ha llegado su esposa! ¡¡Ha llegado su esposa! ¡Ya llegó su esposa, eh! ¡He llegó su esposa con su bebé! No quiero quienes hayas! No quiero que ellos hagan la premia ventana Javi, ha llegado su esposa, Javi, su esposa ha llegado ya con su bebé. Javi, ha llegado su esposa, Javi, ha llegado ya con su bebé. Javi, ha llegado ya con su bebé. Excelente. Es posible regresar a Perú Esteban Sánchez. El público creo que lo pide, creo que ha quedado satisfecho. Todo depende del alcalde, pues si me quiere volver a ver por acá, pues estoy a su bebé. Bendiciones. En tus redes sociales te podemos encontrar. Claro, en Instagram como Esteban FMX y en Facebook como Esteban Sánchez. Esteban, bendiciones totales. Que sigan los éxitos. Gracias totales. Amigos de Javi, ha concluido ya este evento espectacular acá. Francamente muy bonito en realidad. Ha sido algo espectacular. Y de verdad nos vamos contentos a Ayacucho. En nuestra siguiente parada, Ayacucho, allá vamos. Todavía tenemos mucho más que dar. Y bueno, creo que la gente quedó satisfecho con nuestro trabajo también. Y nos vamos contentos con el compromiso de haber cumplido, creemos nosotros, todo, todo. Chucky, un buen trabajo. Finalmente, creo que la gente respondió, al público también. Javi, gracias. No es la última, no es la primera vez que estoy por acá. Yo sé que van a quedar muchos eventos. Y muchas gracias. Gracias Esteban. Un backlit por primera vez en Cielo Junco. Y no es la última. Habrá más. Gracias Chucky, bendiciones y que sigan los éxitos. Gracias Javi, muchas gracias Javi. Muchas gracias. Amigos, cerramos con Roche de Oro esta transmisión. Gracias a ustedes por seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi fanpage, en mi TikTok, Instagram. Muchas gracias amigos. Sigan, sigamos para adelante porque esto todavía continúa. Tenemos para rato con el mundo de los deportes extremos. Yeah!